Está metido adentro, mira Bogado, lo buscaba Guanchope, sacó Rolín y viene la contra con Palacio que es muy rápido. Escapa la marca de Mariano González, mano a mano con Nervos y pasa hasta el gol de Boca. Acá está Palacios. Qué clarita que fue esta, ¿no? Si no entró esta, 42 minutos se van a cumplir. ¿Cuál? Y no estuvo mal, ¿eh? Es un jugador ideal para la contra, Palacios, ¿eh? Como jugaba en Unión, en Arsenal. Es un jugador interesante, ¿eh? Tiene mucha velocidad aquí, define mal, es cierto. Le entra muy abajo y se va lejos del travesaño. Pero mira toda la corrida que hace, hace una corrida de 60 metros, engancha bien.